Un año más el Dakar llega a su fin con una edición de 2024 que nos ha dejado un desenlace de película Con unos resultados muy interesantes y una opción en pista impresionante Así que vamos a repasar lo que ha ocurrido, lo que ha dado esta edición de 2024 Porque en los coches ha sido Carlos Sainz el que se ha llevado su cuarto Dakar con cuatro directos diferentes Y esta vez con Audi en el que va a ser su último año intentándolo en la categoría de coche Con una tecnología muy muy complicada y Carlos Sainz ha conseguido llevarse el broche de oro en el último año con esta tecnología No ha sido fácil, se ha tenido que enfrentar a un Sebastián Loeb que le ha seguido muy de cerca hasta la penúltima etapa Cuando su coche fue un problema mecánico dijo basta y se lo ha dejado hoy en bandeja de plata Mientras que otros rivales que también se impulsieron al principio de la etapa como Nasser Latija Acabaron muy decepcionados con el equipo Pro Drive que le provocó bastantes fallos mecánicos Con lo que cuarto Dakar para Carlos Sainz que amplía aún más un grosado palmarés Y mientras tanto en las motos quien ha dado un auténtico recital ha sido Ricky Braves con Onda Ganando varias etapas dominando bastante aunque bastante cerca seguido de otros de sus rivales también del equipo Onda Pero finalmente llevarse el Dakar por 10 minutos de ventaja frente a Ross Brands y 11 frente a Bamber Benen Lo que es una debacle de KTM que no ha conseguido ir con una moto en el podio Y pasamos a hablar de los quads donde Manuel Andujar después de la caída del año pasado que le privó de luchar por el Dakar Se lleva este año la victoria frente a su gran rival Alexander Giroud Por nada menos que 8 minutos muy apretado también todo hacia el final Pero era argentino el que consigue llevarse la victoria de este Dakar 2024 Y pasamos a hablar de los challengers los antiguos vehículos ligeros Donde Cristina Gutiérrez también ha ganado la general en esta categoría Con un Taurus del Red Bull Junior Team luchando muy pero que muy de cerca con Mitchell Gutiérrez También con un Taurus que estaban hasta la última etapa muy pegados Pero el Cristina ha aumentado el ritmo y se lleva un triunfo histórico en la categoría Veremos a ver que hace el año que vienen los coches con Dacia Mientras tanto los Aiba y Saida ha sido Xavier de Soul Trader que se ha llevado la victoria Ganó varias etapas a mitad de Dakar Pero lo cierto es que desde la parte final estuvo todo muy pero que muy cercano Y es que de hecho se ha llevado el triunfo con nada menos que 2 minutos frente a Yeromedes Adeler Esta es una victoria muy pero que muy en jaque hasta los últimos kilómetros de extradición del Dakar Y a diferencia mínima a la gran ventaja que ha tenido Martín Mazik en los camiones Que ha sido ahora el ha sacado el segundo clasificado Alex Lopraes en lo que ha sido de nuevo Un Dakar muy pero que muy bueno para Martín Mazik Que se llevan increíble victoria en los camiones ante la desaparición desde hace ya varias ediciones de los camas Así que esto ha sido todo, esto ha sido lo que ha dado este Dakar 2024 Desde luego uno muy pero que muy interesante que no ha dejado la lucha bastante abierta hasta el final Y no ha resultado histórico Así que hasta la edición del año que viene, poco más Gracias por la visita y hasta la próxima